¿Qué significa el sonido de la música quichua? El origen, el nombre, ¿qué significa? Es un sonido de la música quichua, ¿no? Quisimos darle un nombre que nos sienta identificados y bueno, es un sonido, un conjunto de notas que forman un sonido. ¿La posibilidad del grupo de estar aquí en Terrassa del Protezuel y lo que significa para ustedes? Muchísimo, la verdad es que lo hemos estado esperando hace tiempo, más para un grupo del interior poder mostrarse y poder compartir con amigos de por acá que por ahí no tenemos nosotros la oportunidad de estar siempre, así que poder mostrar lo que uno trata de hacer todo el año para aprovecharlo en una oportunidad esta. ¿Cuál es el repertorio que tienen preparado para esta noche? Nosotros hacemos temas norteños, más que todo, chacareras, ambas, pero también hacemos cuecas porque somos de San Luis, queremos darle una amplitud al repertorio, hacemos canciones, rasguidos dobles, chamamé, bueno, queremos hacer un poquito de todo. Hemos visto, hablando del repertorio, variado, es decir, prácticamente todos los estilos del folclore, pero con una formación bastante moderna, porque vemos guitarra, vemos guitarra eléctrica, bajo, batería. Tratando siempre de darle un toque que nos identifique, que cuando la gente escuche una de nuestras canciones sepa que tenemos temas propios y otros que no. A los que no, tratar de darle el costado nuestro, siempre respetando el sentido que tiene la canción en sí. Seguramente como todo grupo, con proyectos, ¿no? Sí, estamos en este momento grabando el primer disco en la Casa de la Música, también contando con el apoyo siempre del gobierno, ¿no? La verdad que contar con ese apoyo y dejándonos incursionar en esto es muy valorable, así que siempre agradecidos con lo cultural de esta provincia. ¡Gracias! que hayan dicho de las mentiras, de las mentiras Me culpan, tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Me culpan, tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Si nací y canté el canto de quien me contiene Me culpan, tengo yo, si ellas me miran, si ellas me miran Si ellas me miran, si ellas me miran Pero a quien no le gusta pasear, cantando con ara y chupando ¡Vorá!